¿A qué malos tratos recibió por parte del PRI? Me refiero a que se vulneraron mis derechos políticos y violencia hacia mi persona. Y ser hacia mi persona es también, yo represento a muchas mujeres, y sé que muchas mujeres también se desmulero. Simplemente que hay muchas que lamentablemente se callan, pero yo no puedo callar, yo no puedo seguir permitiendo ese tipo de vitalidades. ¿Pero malos tratos de quién exactamente en el Comité Estatal o por parte del equipo del precandidato a la gubernamental? ¿O de quién? No tuve comunicación yo. Para empezar, no hubo comunicación. ¿Y cómo califica la actuación de Santiago García Fletcher o de la gubernamental de la gubernamental de PRI? De manera personal, no quiero hablar de alguno de ellos. Estoy hablando de un noceso que fue iniciado y que no estoy dispuesta a seguir continuando en ese tipo de procesos. ¿Pero por qué? ¿Cómo se le violaron sus derechos políticos? ¿Con qué? ¿Qué le hicieron, pues? ¿Cuál fue el hecho concreto que le violó sus derechos políticos? Bueno, les diré uno de ellos que fue con el que inició que independientemente de los que hayan sido anteriormente, se me había mandado a registrar a un proceso cuando sabía perfectamente que un documento no iba a tener y que no iba a ser procedente en el registro. ¿Pero quién lo mandó a registrar? Y que se me exhibe, que se me exhibe, yo pregunté si me podría registrar y me dijeron que fue a registrarme. Entonces, yo no lo hice por aventarme ni porque no conozca la convocatoria. Diputada, pero no al contrario, si lo hubieran limitado a no registrarse, ¿eso sería vulnerar sus derechos y no que le permitan el registro pero que no le den la candidatura? No, vulneraron los derechos en el momento que me invitan a que me registre, que me permiten que me registre y que no me entreguen un documento que dependía únicamente del partido. ¿Quién lo invitó a registrarse? Yo pregunté si me podría registrar. ¿Pero a quién se lo preguntó? Anteriormente, yo había platicado con el presidente del partido y ya le había pedido que nos encuestara, que nos encuestara para saber de acuerdo a esa encuesta dónde podríamos representar cada una o uno de los cuales queríamos participar en un proceso. Usted habla de que también se va y no se va porque no le hayan dado una candidatura. Sin embargo, está aceptando una propuesta que hace Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Irma Leticia, ¿quiere seguir en cargos públicos? Yo aquí dije muy claro que quiero seguir sirviendo y no fue cuestión de cargos, puesto que al final también se me invitó para que siguiera yo participando en otro proceso, en otro cargo, y fue cuando no lo acerté y pues eso terminó. Muchísimas gracias. ¿Hace el candidato de Morena la que había de Iguacuato o no? Esto lo diré después, ahorita tenemos un tiempo de verano. Muchas gracias.